Amados hermanos, quiero invitarles a ponernos de pie por favor ¿Cuántos estamos alegres en esta mañana? ¿Sabe? Los cristianos somos los que por la gracia de Dios podemos gozarnos en medio de cualquier circunstancia Porque en el cielo no cambia nada, nuestro Dios es el mismo y Él es poderoso y en el cielo no hay crisis Y un día estaremos en el cielo donde no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor Pero usted y yo podemos gozarnos aquí en la tierra porque nuestros ojos están puestos en el Señor El Dios todopoderoso, ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios en el Salmo 147 versículo 1 dice Alabada Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza Alabada Jehová es bueno que usted y yo en esta mañana le cantemos y le exaltemos y le demos la gloria Le invito a levantar sus manos Señor en esta mañana te damos la gloria y te damos gracias Señor Porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos Señor gracias que podemos regocijarnos en ti Y eso es lo que tu palabra ordena alegraos, regocijaos en el Señor otra vez os digo regocijense en el Señor siempre Confiamos en ti Señor y te alabaremos y te exaltaremos porque tú mereces la gloria porque tú eres bueno Gracias Señor por tu presencia en medio de nosotros esta mañana y el pueblo de Dios dice Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Él es un Dios de propósitos Yo me regocijo en ti tienes planes para mí un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad mi corazón confía en ti una vez más Yo me regocijo en ti yo me regocijo en ti tienes planes para mí un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad mi corazón confía en ti Tú me guiarás en ti tu me guiarás tu perfecta voluntad Dios de propósitos mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los celos Eres perfecto incomparable es tu bondad Tu misericordia es para siempre cumple tu propósito en mí Una vez más dilo con alegría Confiamos en ti Señor tienes planes de bien Yo me regocijo en ti mi Dios tienes planes para mí Yo lo creo Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz Yo caminaré seguro en tus promesas mi Dios Te alabaré por tu fidelidad mi corazón confía en ti Tú me guiarás tu perfecta voluntad Dios de propósitos mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto Eres perfecto incomparable es tu bondad Tu misericordia es para siempre Dios de propósitos mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Tus pensamientos son más altos que los cielos Eres perfecto incomparable es tu bondad Tu misericordia es para siempre Tu misericordia es para siempre cumple tu propósito en mi Tú me guiarás Tú me guiarás me revelarás tu perfecta voluntad Tú me guiarás me revelarás tu perfecta voluntad Tú me guiarás Tú me guiarás me revelarás tu perfecta voluntad Dios de propósito Dios de propósitos mi alma espera en ti Dios de propósitos mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Tú eres perfecto Tú eres perfecto incomparable es tu bondad Tú eres perfecto incomparable es tu bondad Tú eres perfecto incomparable es tu bondad Tú misericordia es para siempre Dios de propósito incomparable es tu bondad Dios de propósitos mi alma espera en ti Dios de propósitos mi alma espera en ti Tus pensamientos son más altos que los cielos Tus pensamientos son más altos que los cielos Tus pensamientos son más altos que los cielos Tu misericordia es para siempre Cumple tu propósito en ti Cumple tu propósito en ti Cumple tu propósito en ti Y los que confían en el Señor En un grito de alegría Él es nuestro libertador Oh Todopoderoso Dios Levántate Señor Levántate oh Dios Tus enemigos se dispersen Y los que confían en ti Amén Den un fuerte aplauso al Señor Y huyan de tu presencia Los que te aborrecen Más los justos se alejarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alejarán Y saltarán de alegría Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saltarán de alegría El escuadre de cuerpo a Dios Y defensor de las viudas Hace habitar en familia Al desamparado Cantemos al Dios Y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor Nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro Salvador Y un impotente Dios Alegrense en su presencia Más los justos se alegrarán Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saltarán de alegría Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Más los justos se alegrarán Y saltarán de alegría Más los justos se alegrarán 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 Bendito sea el Señor nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador y omnipotente Dios Alegrense en su presencia Cantemos al vos y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador y omnipotente Dios Alegrense en su presencia A ver las palmas Te aplaudimos a ti Señor Tú eres nuestro gozo y nuestra canción Cantemos al vos y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador y omnipotente Dios Alegrense en su presencia Cantemos al vos y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor nuestro libertador Bendito sea el Señor nuestro libertador Bendito sea el Señor nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador y omnipotente Dios Alegrense en su presencia Alegrense en su presencia Cantemos al vos y exaltemos Al que cabalga en los cielos Celebremos su victoria Él es Señor sobre todo Bendito sea el Señor nuestro libertador Nos rescató de la muerte Es nuestro salvador y omnipotente Dios Alegrense en su presencia Alegrense en su presencia Alegrense en su presencia Amén Tú eres el todopoderoso Victorioso, el vencedor Su palabra dice que Él es el león De la tribu de Judá Es nuestro poderoso Señor Y salvador Y rey Es el león de Judá Es el cordero de Dios Cristo venció a la muerte Resucitando con poder En la cruz ya venció Públicamente exilio a principados y potestades Y mis pecados el clavo Es el león de Judá Es el león de Judá Es el cordero de Dios Cristo venció a la muerte Resucitando con poder En la cruz ya venció Públicamente exilio A principados y potestades Y mis pecados el clavo ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Su vida es la muerte en victoria Y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria Vencedor Vencedor Él es el Rey de Reyes Vencedor Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Mi fe está puesta en Él Y por medio de Cristo Soy más que vencedor ¿Lo crees? Estamos declarando su palabra ¿Quién es nuestro Señor? Estoy firme en su amor Y ya no tengo temor Si Él está conmigo ¿Quién es contra mí? Por su obra en la cruz Soy libre de esclavitud Soy una nueva criatura Ya no hay más condenación Estoy firme en su amor Y ya no tengo temor Si Él está conmigo ¿Quién es contra mí? Por su obra en la cruz Soy libre de esclavitud Soy una nueva criatura Ya no hay más condenación Él nos perdonó ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Su vida es la muerte en victoria Y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria Vencedor Él es el Rey de Reyes Vencedor Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios Él está puesta en Él Él está puesta en Él Y por medio de Cristo Soy más que vencedor Él es el victorioso Amén Vencedor 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 Vencedor, Él es el Rey de Reyes Vencedor, Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Y no está puesta en Él Y por medio de Cristo soy más que vencedor Vencedor, Él es el Rey de Reyes Vencedor, Él es Señor de señores Jesús el Hijo de Dios Y no está puesta en Él Y por medio de Cristo soy más que vencedor Vencedor, Él ha vencido al mundo Vencedor, Jesús venció la muerte Vencedor, Él ha roto mis cadenas Vencedor, Jesús es el Señor Aleluya, Aleluya Es el León de Judá, el Todopoderoso Oh Señor te damos a Ti la gloria y la honra Solo Tú la mereces, solo Tú eres digno Tú venciste en la cruz Y nos has hecho libres, libres para gozarnos Para adorarte, para servirte Oh gracias Jesús recibe la gloria A Ti todo el honor y todo el poder Señor Aleluya Tú eres nuestro Señor y nuestro Maestro Y lo único que anhelamos Es ser verdaderos discípulos Tuyos Señor Tú eres la luz verdadera que alondró mi ser Jesús tú eres el camino, la vida y la verdad Eres el Hijo de Dios Señor en Tu Palabra quiero permanecer Un verdadero discípulo yo quiero ser Glorifícate en mí Una vez más vamos a decirle Tú eres la luz verdadera Tú eres la luz verdadera que alondró mi ser Jesús tú eres el camino, la vida y la verdad Eres el Hijo de Dios Señor en Tu Palabra quiero permanecer Un verdadero discípulo yo quiero ser Glorifícate en mí A tus pies oh maestro me quiero sentar Tus palabras de vida yo quiero escuchar De Ti aprender y obedecer Enseñando a otros lo que aprendo de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Me diste Tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Tú eres la luz verdadera que alondró mi ser Jesús tú eres el camino, la vida y la verdad Eres el Hijo de Dios Señor en Tu Palabra quiero permanecer Un verdadero discípulo yo quiero ser Glorifícate en mí Glorifícate en mí A tus pies oh maestro me quiero sentar Tus palabras de vida yo quiero escuchar De Ti aprender y obedecer Enseñando a otros lo que aprendo de Ti Glorifícate en mí Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Me diste Tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Glorifícate en mí Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Me diste Tu vida y quiero darte la mía Me diste Tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Me diste Tu vida y quiero darte la mía Es con mi vida que te quiero adorar Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti Tú eres mi meta, tú eres mi meta Yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Me diste Tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Yo vivo por Ti Yo vivo por Ti Tú eres mi vida Señor Para mí el vivir eres Tú Y como dice Tu palabra el morir es ganancia Tú eres todo para mí Oh, gracias Señor Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Me diste tu amor Me diste Tu vida y quiero darte la mía Tú eres mi meta, yo vivo por Ti Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti Un discípulo amante de Ti He dejado todo por seguirte a Ti Es con mi vida Es con mi vida que te quiero adorar Me diste Tu ejemplo Señor y Maestro Yo vivo por Ti Yo vivo por Ti Yo he venido a ofrecerte hoy Un sacrificio a Ti Señor Mi voluntad y mi corazón Todo lo rindo a Ti Crea en mí Crea en mí Un corazón Sin ser humillado A Ti mi Dios Y aunque imperfecto Todavía yo soy Quiero buscarte Dispuesto estoy Porque Tú miras el corazón No la valencia ni el exterior Tú buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y Tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a Ti Señor Es mi verdadera adoración Yo he venido a ofrecerte De hoy Un sacrificio a Ti Señor Mi voluntad Y mi corazón Todo lo rindo a Ti Crea en mí Un corazón Sin ser humillado A Ti mi Dios Y aunque imperfecto Todavía yo soy Quiero buscarte Dispuesto estoy Porque Tú miras el corazón No la valencia ni el exterior Tú buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Señor Tú solo miras mi corazón Tú solo miras mi corazón Y Tú conoces todo lo que soy Mi obediencia Mi Señor Es mi verdadero adoración Señor Señor Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a Ti Señor Señor Es mi verdadero adoración Señor Es mi verdadero adoración Señor 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 Te amamos Señor Te amamos Señor No hay alguien más grande No hay alguien más grande que Tú Señor No hay alguien más grande que Tú Señor Y no hay un mejor lugar donde yo quisiera estar Esta mañana Sino en Tu presencia Déjame adorarte Señor con todo mi ser Hoy vengo a Ti Quiero entregarte todo lo que soy Con humildad me presento a Ti Para adorarte Tú eres mi Rey Tú mandas Señor No yo Eres mi Señor ¿Qué puedo ofrecer delante de Ti? Si eres el Creador El dueño de todo Y me has mostrado lo que pides de mí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoraré con todo mi corazón Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Toma mi ser y que todo mi vivir En obediencia a ti Sea la melodía de adoración La mejor melodía para ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero entregarte Todo lo que soy Con humildad Me presento a ti Para adorarte Tú eres mi Él ¿Qué puedo ofrecer? Delante de ti Si eres el grado El dueño de todo Y me has mostrado Y me has mostrado lo que pides de mí Mi corazón Mi corazón Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Toma mi ser y que todo mi vivir En obediencia a ti Sea la melodía de adoración Sea la melodía de adoración Sea la mejor melodía para ti Sea la mejor melodía para ti Te adoraré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Toma mi ser y que todo mi vivir En obediencia a ti En obediencia a ti Sea la melodía de adoración La mejor melodía para ti Mi corazón Es mi corazón, Señor Lo que tú pides Lo que tú quieres de mí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoraré Con todo mi corazón Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Toma mi ser y que todo mi vivir En obediencia a ti Sea la melodía de adoración La mejor melodía para ti La mejor melodía para ti La mejor melodía para ti Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor Toma mi ser y que todo mi vivir En obediencia a ti En obediencia a ti En obediencia a ti Sea la melodía de adoración La mejor melodía para ti La mejor melodía para ti Mi corazón 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 Señor, yo quiero aprender A guardar mi corazón para ti En santidad, en integridad Y esperar paciente tu venida Y sin santidad nadie te verá, Señor Y te ordenas que guardemos el corazón Porque es lo que tú miras Que no brote en nosotros nada que estorbe Tu gracia Señor Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí Tú vendrás por mí Te esperaré Tú vendrás por mí Señor, yo quiero estar listo para ti 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 Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí, te esperaré Tú vendrás por mí Ven Señor, víctame, una novia pura Yo quiero ser, santifícame, transformame Viento en santidad, te esperaré Esperaré Señor Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí, te esperaré Tú vendrás por mí Ven Señor, víctame, una novia pura Yo quiero ser, santifícame, transformame Ven Señor, víctame, una novia pura Yo quiero ser, santifícame, transformame Te esperaré Viviendo en santidad Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Tú vienes por tu iglesia Tú vienes por tu iglesia Tú vendrás por tu iglesia Tú vendrás por tu iglesia Tú vendrás por tu iglesia Santifícame, transformame, ven Señor, víctame, una gloria pura, yo quiero ser, santifícame, transformame, ven Señor, víctame. Una gloria pura, yo quiero ser, santifícame, transformame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, Señor. Te esperaré, te esperaré, Señor. Te esperaré, Señor. Señor amé, me espera lo pide Estaba guardando tu oportunidad Señor amé, te esperaré Señor amé, te esperaré Señor amé, te esperaré Señor Creemos que mi madre es santidad para ti Señor Aguardando tu regreso Somos tu iglesia, tu novia, tu escogida Los redimidos, los lavados por tu sangre Jesús Y te alelamos Señor Amén, amén esperamos tu regreso Señor Apláudele al Rey, Él volverá Te honramos Señor con este aplauso Amén